Hoy, Glá, resuelve el tema de qué hay en la heladera. ¿Qué hay en la heladera? Nos pasa a todos, pasa todos los días, y el salir a comprar a último momento, fiaca. Y viste que nunca es buena solución, porque uno compra desordenado, tal vez paga más caro. Compra caro, compra mal. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos, Glá? ¿Qué hacemos? Bueno, yo te propuse. No sé, diga usted, usted. Santi iba a invitar a sus amigos, entonces yo propongo hacer con lo que yo tengo en mi heladera, en nuestra heladera acá de cocineros, hacer una tarta. Por ahí no son los mismos vegetales, pero lo podemos reemplazar, todo se reemplaza. Vamos a arrancar haciendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sudar cebolla, una buena cantidad. Si tenemos una lata, con una lata pueden comer cuatro o seis personas. Pero, ¿qué vas a hacer? Le vas a poner más cantidad de otros vegetales. Para sumar, vamos a arrancar con aceite de oliva o aceite común, o de girasol, o el que quieras. Y vamos con una buena cantidad de cebolla. Claro, las tartas es clave, buena cantidad de este rehogado, ¿no? Sí. Da jugosidad, sabor. Totalmente, totalmente de acuerdo, Lucho. ¿Vamos a acercarnos ya en mis cita? Estamos lejos, ¿no? Sí, vengan más cerca, traigan el mate. ¿Qué es más cerca? O sea, me dejaron como allá de la otra esquina. Yo pensé, porque pensé que iba a hacer el mate. Hagan mate. Arranco con el relleno y después me voy a hacer la masa. Así que ahí sí. Perfectísimo. Pero estamos cerca. Santi, ojo, va relleno y va masa casera, ¿eh? Masa casera también, así que Santi vas a aprender a hacer masa de tarta, que ojo que esta masa la podés frizar y te podés salvar en otra ocasión también. Bien, bien, bien ahí, bien ahí. Sí. Mirá, vamos con sal, un poco de sal. Dale sabor acá. Sí. Y pimienta que ya puse. Esto se va a sudar y a último, yo diría medio camino. Sí. Le vamos a agregar, ¿por qué medio camino? Le vamos a agregar puerro y le vamos a agregar verdeo casi al final. Qué rica. O sea, vamos a ir en pasos. Siempre respetá el orden para que no se recocinen los alimentos. Por ahí el puerro se banca un poco más, pero el verdeo se va a perder si lo recocinamos en cocción larga. Santi que solo tenía cebolla y morrón, ¿tiraría la cebolla y morrón juntos en este momento? Podría tirar cebolla y morrón juntos y después hacer un ligue y agregar la lata. Espectacular. Él tenía cebolla morada. Tenía cebolla morada, es verdad. Exacto. Nosotros acá tenemos cebolla blanca, que es lo común, así que ponenle bastante que eso le va a dar volumen a nuestra tarta. La cebolla le va a dar volumen. Bueno, vamos a arrancar con la masa. Venga, vamos. Vamos para este lado, vamos para este lado. ¿Qué tengo la masa? La masa tenemos. Esta masa nos va a rendir para dos tartas. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer sin tapa. Viste que hay un dilema. Hay muchos que le gustan tarta con tapa y otros sin tapa. A mí, la verdad, me gusta sin tapa. ¿A usted? Sin tapa, 100%. Salvo... La pascualina. Eso te va a decir. Ah, sí, bueno, claro. Eso te va a decir. Me traes una pascualina sin tapa y te digo, no está acá el palermitano. No sé por qué. Para mí es como la pascualina sin tapa y sin huevo. El huevo duro en el medio, mucho queso rallado, no hay moscada. Es verdad. Salvo la pascualina, el resto soy... Después con el resto, sin tapa. Sin tapa. Sin tapa. Rinde más, comeme menos harina. ¿No? Está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Mirá, acá vamos a arrancar con medio kilo de harina y una media cucharada de sal. Acá harina, la puede ser 4-0. Totalmente. Puede ser 3-0. Y si tenés harina leudante, también yo creo que podría ir, ¿no? Sí, bueno, eso justo iba que si querés que queda una masa más suflé, por decirte que un poco más suflada, le podés poner un poco una cucharita de polvo de hornear y si no, podés hacer una mezcla entre la dos harina. Harina común y harina leudante. O, por qué no, harina integral. Qué bien eso. O sea, Santi, si tenés un paquete abierto de harina, perdón, de la que sea, se usa. Se usa, se usa, cualquiera. Y vamos con agua. Agua, 250 centímetros cúbicos y preferentemente que esté fría. Prefiero que esté fría para esta masa de tarta. Bien. Esto me enseñó una abuela una vez, que el agua tiene que estar helada. 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 Bueno, pero va, va, te digo que va. Y vamos a amasar, vamos a integrar. Si querés, sabés que, viste que a veces las masas caseras, si las dejas de un día para otro en la heladera, suelen quedar negras. ¿Viste que les salen como unas pintitas? Sí, los puntitos. Unos puntitos, que no es que está mal, sino es por el hierro que tiene la harina y empiezan a fermentar la harina. Lo que vas a hacer ahí, le podés poner un poquito de vinagre, muy poquito, muy sutil, para que no se sienta en la masa. Como hacemos cuando hacemos jaldre o todas esas masas que en el proceso necesitan días o tiempo de frío, un medio ácido evita esa oxidación, ¿no? Claro. Y que se sobrehidrata el gluten. Sí, exactamente. Y te pasa más con la 3 que con la 4 porque claramente está un poco menos refinada. Entonces, tiende a tener más pintitas negras. O sea, es que gotita de limón, jugo de vinagre, lo evitamos, ¿no es cierto? Exactamente. Va de la misma manera porque si la querés congelar, va a pasar que la vas a guardar en el freezer, después la vas a bajar a la heladera. Y aquí nos pasa que por ahí nos quedó un día más la masa ahí porque no la llegamos a usar, porque salió otro plan. Entonces, ay, gracias, Luchín. Sentió el oro a tostado. Muy bien. Ay, qué rico eso. Gracias, Lucho. Doré, doré. Le agregué 50 centímetros cúbicos de aceite a nuestra masa. Es la única materia grasa que va a tener. Solamente. Mirá, y ahora ya la bajo a la mesada. Mirá, vamos a incorporar todo. Para que te corra esto. Sí. Ese aceite, la puede ser cualquiera, girasol, maíz, oliva. Puede ser cualquiera, querés ponerle una cucharada de manteca, puede ser manteca. Che, mirá, quiero que vean esta masa. Qué masa hermosa. Vengan a tocar la masa. A ver. Mirá, porque todo este tiempo se lo dejamos para... Pero está hermosa, mirá lo linda que está. Y viste que ya está relajada. Parece como de grisín, parece elástica. ¿Viste? Pero fácil de trabajar. Fácil de trabajar y pensá que es una masa que todavía la amasé recién, o sea, no es que no tiene un descanso. Y te digo que hasta se deja estirar. Yo creo que eso es parte del agua. Se deja, se deja. El parte del agua fría. Sí, querés repetir los ingredientes por si alguien no pudo anotar, porque la verdad que son muy poquitos. Muy poquitos y económicos. O sea, porque con esta masa te van a salir dos tartas. O sea, así como esta, dos tartas. Medio kilo de harina, 250 centímetros cúbicos de agua fría, media cucharadita de sal y una cucharadita de aceite, si querés. Y si no, podés obviar también. Y amasar nada más que eso. Mirá, te queda una masa espectacular, la podés dividir en dos y la podés frizar también. Ya que un día amasás, amasate un kilo y frizate. O sea, en algún momento te va a salvar, te va a salvar. Y acá yo recomiendo siempre, cuando la van a dejar descansar, que la pongan dentro de un bowl, si es posible, que le pongan un poquito de aceite. Bien. Eso te va a ayudar a la masa que se relaje, primero que no se pegue en el bowl y otra, que cuando vamos a estirar, esa película te va a quedar crocante. Porque tenés todo ese aceite por afuera. Espectacular. Te retiramos la cebolla ahí. Gracias. Mirá. No sé si querés agregar el puerro. Vuelvo acá. Mirá este color. Qué riz. Ese color es rico. Este color, hermoso este color, bien caramelizado. Ya está ahí a punto, te digo, caramelizado. Y vamos a ir con el puerro, porque acá ya tiene todo este sabor. Vamos a agregar puerro. ¿Qué es porque usamos puerro, Glae? Sí, amo el puerro. Amo el puerro. ¿Vos en tu caso usás bastante? Mucho, mucho puerro. Me encanta, me encanta, pero porque a mi mamá de chiquita se le metía a todo, a todo le metía a puerro. La cebolla un puerro, el estofado puerro. Era como cebolla a puerro porque siempre compraba la verdurita, viste que pedías verdurita para sopa y te daban un perdedito. Ah, viene todo junto. Y siempre los puerros los usaba para los zapallitos rellenos, para el pastel. Sí, el puerro va. Esa cocina que un poco se perdió en los años, pero ahora volvió. Estamos volviendo a la cocina casera, rica, de estación hace tiempo, por suerte. Bueno, y hoy aprovechando latados, que también es una opción válida porque en casa siempre hay una lata por ahí perdida. Tal cual, y a veces por ahí por economía vos encontraste justo una promo, lo que sea, que te agarraste y te agarraste seis latas, tres, las podés guardar. No vencen, o por lo menos tienen una vida útil bastante larga. Digo, está bueno también resolver con lo que uno tiene y sobre todo si después le vas a dar la impronta de una tarta casera. Te la levantas a morir. Y además el choclo en lata es muy dulce. Es muy dulce. Muy dulce porque es producción enlatada de cuando mayor capacidad productiva hay de maíz, es el momento que se lata. Entonces tiene mucho azúcar, es rica, mirá. Mirá, mirá. Me trae un tenedor para que haga justicia. Oh, podés probar. Vamos a hacer... A ver, a usted también tiene un tenedor. Sí, sí, tengo, tengo acá. A ver, prueben. Venga, está suave. Tiene una pizza. Cómo me gusta el choclo, eh. Está como infladita, eh. Está suflé, ¿no? Sí, ¿viste? Sí. A ver. Qué rica. ¿Está buena? Está buena, ¿no? Volvimos al relleno. Le voy a agregar ahora, le puse la cebolla primero, rehogué bien la cebolla, fue el puerro a mitad de camino y a último momento, y ya apago el fuego, va a ir el verdeo. Y apago el fuego y sigo con la masa. Esto acaba de reposar unos minutitos, así termino de estirar la masa y luego hago el ligue. Dale unos minutitos que baje un poco la temperatura para que después no nos coagule el huevo. Mirá, volviendo a la base. Tengo acá una tartera que le puse aceite. Viste que muchas veces decimos, la base me queda media que no se cocina, que me queda media cruda o se me humedece. Sí. El secreto también está ahí, en la cocción de las vegetales, que tienen que estar bien cocidos y sin líquido, porque todo ese líquido va a ir a parar al fondo y me va a humedecer la base y después no me va a hacer piso. Pero, si sos del team que te gustan las bases, bien crocante, poné aceite, le podés poner pan rallado, le podés poner polenta, eso te va a dar esa crocancia por abajo. Semolín. Está bueno, semolín. Yo acá le voy a poner harina, también podés poner harina, lo que más te guste, pero una buena cantidad, o sea que se sienta abajo, porque esta parte se va a dorar un poquito y va a sentir ese gustito a pancito, a rico. A pan recién horneado. Exactamente. En los hornos de casa, comúnmente de gas, tenemos el gran tema de que hace piso, que todo nos quema por debajo y no cocina por arriba. Para esta tarta sería ideal. Para esta tarta es ideal. Va a ser piso, va a ser la base crocante, ¿no? Exactamente, va a ser ideal. Ahí atento porque cuando, lo que dice Lucho, si vos ya conoces tu horno y sabés que la parte de abajo va a cocinar mucho, estate atento porque se te puede dorar mucho de abajo y te queda el centro crudo, no llega a coagular el huevo. O sea, tienes una temperatura caliente, pero tampoco tanto para que se dore la masa y te quede el relleno crudo, porque a veces solemos hacer tartas altas y nos dora la masa, se ve espectacular. Y cuando la cortamos en el centro está húmedo todavía porque no coaguló los huevos y todo eso después se humedece la masa también. Sí, claro. Así que bueno, mirá. Clarísimo. Clarísimo. Vamos ahí a las paredes, ves que te da para dos, o sea, para una base y tapa, si vas a hacer, te gusta con tapa. Y si no, hacete dos tartas de otro vegetal. Hacé ese borde todo para afuera, se lo dejaría. Eso, se lo dejaría, yo lo sé. Me queda bien porque... O lo doblás hacia adentro también. Sí, sí, hacete eso, hacete eso. ¿Hago esa? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos esto por acá, ya listo. Ligues, ligues hay mucho. Podés hacer huevos siempre, podés usar leche, podés usar crema, podés usar queso crema, o sea, por separado, no todos juntos. Te estoy dando las opciones que si tenés en casa, decís, tengo huevo y leche, ya está, te haces un ligue. No es necesariamente tener sí o sí crema o sí o sí queso crema. Y ahí tiene que ver también con el estilo de tarta que queremos buscar. Si estoy buscando una tarta, me estoy cuidando. Claro. Estoy en un plan alimenticio que no quiero consumir tanta grasa. Un ligue de leche y huevo entero, o leche y clara de huevo, sería espectacular. Y las claras, espectacular, exactamente. Exactamente. Pero bueno, la aliazón clásica francesa de crema y queso rallado. Claro, bueno, yo acá tengo queso, que podría ponerle queso rallado también al ligue. Sí. Y si no, como dice Lucho, también leche. No le tengas miedo, decís, la leche va a ir dentro de la tarta y va a ir al fondo y me va a humedecer todo. No, no porque vos tenés que pensarlo, que acá tenés cuatro huevos. Va a ser como un flan. O sea, se va a cocinar por dentro, va a coagular, va a capturar todo ese agua líquido de las vegetales y te va a quedar cremoso igual. Claro. Y no tiene materia grasa, no estás agregando grasa. Solamente leche, que tiene un poco de grasa, pero no es igual a la crema. Sí. Leche, para bajar un poco, podés hacer esta mezcla. Mira, leche, y no tengas miedo, decís, todo este ligue y tanta cantidad de leche, sí. Aproximadamente, ¿cuánto? 200 centímetros cúbicos de leche para cuatro huevos, está bien para un ligue. No va a humedecer tu masa, va a ligar, pensá siempre como un flan, como digo yo, siempre tenés que pensar los ingredientes que van adentro y cómo actuarían dentro de esa tarta. Entonces ahí es más fácil cocinar, si pensás cómo va a funcionar. Y acá voy agregando, porque esto está caliente todavía, pero baja un poco rápidamente la temperatura. Cuando esto está caliente, muy caliente, y pongo acá va a coagular enseguida rápidamente los huevos. Entonces andás haciendo de a poco, mezcla, baja la temperatura y volvés a mezclar el resto. Mirá, vamos con todo. Mirá, este es cremoso blanco. Nos tocó blanco. La otra versión que hicieron los chicos tiene en grano, pero lo que tengas en casa. ¿Tenés cremoso? Y si tengo cremoso, ¿puedo hacer una tarta? Sí. Claro que sí. ¿Querés hacer empanadas? Claro que sí. En el caso de empanadas, yo no usaría el ligue. No vas a poner esta cantidad de huevo y leche dentro de una empanada. Ahí me iría a una salsa blanca, espesa, todos los vegetales, el choclo y termás unas empanadas. Perfecto. Mirá, vamos, acá la mezcla. Esto está así compacto porque tiene almidón del choclo, del maíz blanco. Mirá qué rico que es esto. Pero Ruiz, ¿qué es lo que le da ese formato y moldea la lata? Exactamente. Puro almidón. Es puro almidón. Mezclamos, que esto también va a formar parte de un ligue porque ya está procesado, tiene almidón. Sí. Va a estar bueno. Mirá qué rico. Mirá los colores. Y pensaba también, si alguien tiene, se tentó con la tarta y por ahí no tiene, puede ser cremoso o puede ser en en grano. Exactamente. Si por ahí tiene o fresco, tiene el congelado, una bolsita que le quedó ahí en grano, también lo pueden hacer. Como banco yo creo congelado. Sí, yo también. Te salva. Fuera de estación es lo mejor. Esto así va a un horno. ¿Cuánto? 180 grados, aproximadamente unos 25, 30 minutos dependiendo tu horno. ¿Vale tirarle el quesito por arriba? Ay, vale. Vale, dale, dale. Dale, 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 me gustó eso, me gustó. No, es que está muy rica y me pareció buena idea que almorcemos eso cuando termine el programa. Sí, me gusta, hacemos eso. Hoy podemos hacer picnic y nos quedamos un ratito. Me gusta lo de picnic. Sí, hoy hagamos acá picnic. Bueno, esto así va al horno. Esto así va al horno. Al horno. Gracias, Tincho. Lo bueno de las tartas, Glá, es que la exigencia de la temperatura del horno tampoco es tan estricta. No, horno medio, alto. Cocinaste algo antes, sacaste el bizcochuelo, mandaste a la tarta, ¿no? Totalmente. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, y acá está nuestra tarta. Bella tarta, bella tarta. Hermoso. Propongo esto, Luchín, porque esta tarta es un sueño, es un poema. ¿Podemos...?